En esa noche, por paro gasta, cuando la luna se quiere bajar En robar los montes, salpitas de antaño, que viejos violineros solían tocar En robar los montes, salpitas de antaño, que viejos violineros solían tocar Te juro, bombo, que sin pañal, por el regreso nos va para Dios Bailarán los viejos sintiéndose chango, cuando el pipa humilde le canta el combo Bailarán los viejos sintiéndose chango, cuando el pipa humilde le canta el combo Salpitas de antaño, cantar el día de hoy, sentando mis tiras de al mar No olvidaré de un local musiquero, que la mano gasteña no se ha de escapar Cantar, olvidaré de un local musiquero, que la mano gasteña no se ha de escapar A veces pienso, cuando me fueron las amas viejas que sufren vender Esas que mi abuelo Benquillo cantaba, un coro de Coyullos al atardecer Esas que mi abuelo Benquillo cantaba, un coro de Coyullos al atardecer Cielos enteros, el ritmo se apaga, en la tierra que duele volver Junto con el canto, un coro de Coyullos al atardecer Cielos enteros, cantar el día de hoy, sentando mis tiras de al mar Cantar, olvidaré de un local musiquero, que la mano gasteña no se ha de escapar Cantar, olvidaré de un local musiquero, que la mano gasteña no se ha de escapar